Gracias. Sí, en principio, este año se están haciendo un registro más rápido de los documentos que fueron ante la Cámara. Tradicionalmente era un proceso de acomodación por días. El Instituto nos ha solicitado a hacer un menor tiempo para aplicar el movimiento de la Cámara 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 de la Cámara. El Instituto nos ha solicitado un registro en tres días, que fue martes, miércoles y jueves. Se cumplirá el registro, para entonces la Cámara tendrá ya los primeros trescientos expedientes de información. Serán los legisladores electos para formar la fecha. Gracias. 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 Gracias.